vamos a probar si desde youtube vale que no lo se porque no veo nada por aquí o algo no que se no es verdad es final fantasy 7 pero bueno en teoría debería estar yendo porque se nos ha caido voy a probar vamos a ver vamos a ver si va si va hola miguel kun jolín hoy nos vamos a mudar aquí a youtube a seguir con final fantasy 7 que aquí os estoy leyendo por lo menos madre mía de mi vida el amor hermoso vaya telita twitch la que nos ha armado en medio del directo me cago en la leche vamos a ponernos al día así para quien se una ahora primero me voy a desliar los cables porque madre mía lo que llevo aquí armado lo malo es que he puesto el directo y se ha quedado con el título del último directo que hice o sea que el que entre viendo buscando yoyos va mal bueno a ver no se si se escucha bien si está muy alto el audio porque como aquí hace mucho que no no meto nada no se si estará muy alto en el juego lo voy a bajar un poquito por si acaso pero si se escucha muy alto lo que sea me avisáis me avisáis si esto quiere ponerlo tal no quiere que lo lea ay yo he probado con el mío y me funciona perfecto no se que te ha podido usar ni puñetina idea tío no tengo ni idea se escucha bien pues nada eh vamos a seguir espérate que es que desde aquí no se ven los comentarios desde mi obs así que voy a tener youtube abierto me he ilusionado pero bueno ya que esto me quedo hasta las 12 puntos es lo que he dicho ahora mismo digo la gente va a entrar pensando que voy a jugar al yocho y se va a llevar un chascazo que flipas pero bueno a ver repito en twitch estábamos haciendo el directo lo que pasa es que se ha ido a la verga así porque le ha apetecido ha dicho no quiero que leas los comentarios de la gente y ha dicho yo ilusa de mi como iluso he dicho yo digo bueno pues se reinicia el obs y el obs luego se ha reído en mi cara básicamente me ha me ha mirado me ha hecho así me ha hecho has picado y nada digo pues para seguir un poco pues vamos a seguir en youtube por lo menos pero vaya que menudo palazo au me estaré un rato más porque como hemos perdido ahí un tiempo hermoso pues hoy me estaré un poquito más vamos a ver que hay por aquí a ver que es este lugar hay incluso un generador de maco tal vez sea una especie de laboratorio pues tal vez anda que es eso verde has tenido omni elixir si y detrás hay algo no hay algo ahí rosa está brillando lo estoy yendo a lo mejor es abajo y parece que es arriba hola luis que tal ahora llego perdona no pasa nada no pasa nada de nada esta vez si que nos vamos a pirar me cachas en la mar este dura un cojón y tengo yo el pm como para quedarme ¿sabes? mierda este se le afecta míralo no Vicente por favor no me ataque a mi no estás pegado este mismo hay ya me voy a echar unos cuantos enteres ahora como se notan los subs ¿verdad? el curso si, si aquí hay más gente que en Twitch pero bueno la verdad es que Twitch me cago en la puta está mucho mejor que YouTube por ahí ¿podéis largaros de una santísima vez? por favor me estáis tocando el algo ¿eh? el papo básicamente ala ya la he dejado con lo tonto que me mata que me mata la madre hasta que no me ha matado no se han pirado uy que golpe de verdad hacer vegas tárpolas de fénix es que de verdad y haré haré bueno una cura para mí espera una cura normal no se falta tanto vamos a ver objetos éter un poquito que tampoco puedo abusar mucho hace mucho que no veo el stream con retraso en la pantalla de YouTube y verlo ahora es como una cota de escolta yo yo no quimio una boca no con lo que hace no esto mentira es que le he dado al al a hacer directo y no he cambiado el título se me ha ido se me ha ido y ahora todo el que entre esperando ver yo me va a llevar una decepción muy gorda pero bueno como fue el último directo que hice que caca esto no me vale para nadie no pues no para ti para ti bonito que eres muy guapo que le planto yo a este no lo sé es que no le quiero poner más invocaciones porque baja la vida una santa barbaridad pero es que tampoco tengo mucho más donde elegir que malo pues toma una gravedad que te baja la vida pero bueno y vamos que chutamos baja para abajo y vamos a por esa no le he dado al F1 no hay forma de editar en directo pues no lo sé la verdad no tengo ni idea si ahí veo un editar vídeo ahora no lo intento espérate que encima me atacan por det que me has quitado que me has quitado que no 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 vamos a ver que esto es muerto muerto evidentemente evidentemente toma toma todo lo digo ala ach no proba y ni juego haz lo que gustes gracias pero bueno vamos a intentarlo ya que estoy mientras tira esto ah aquí está y además que se ha quedado con la miniatura y todo Final Fantasy 7 continuación de Twitch ya está la miniatura no la cambio paso lo siento se queda Yorno que es muy bonito él y ya está se guardan los cambios sí pero llévame en mi directo hijo mío si no no puedo leer los comentarios ahí ya está vale en teoría Torterlef a que sigue vivo el hijo de puta hostia que me mata hostia que me mata hola que me va a matar que me ha matado que me ha matado que me ha matado hostia mira como vuelvas a hacerme algo así te desheredo te desheredo uuuh 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 que sufrimiento quiero irme de aquí ya por favor ahora sí le voy a dar al F1 porque no me fío yo un huevo vamos a coger esa materia de ahí corte continuo vale esto que es vamos a parar con el Vicente ese que tiene huequito corte continuo multicorte y ráfaga no sé lo que es habilita comando para atacar más veces seguidas perfecto ni que no no total vale clothe versus jojo tene luego hombre mejor que algunos jojos es me está cayendo muy bien el muchacho no hay nada más ¿no? vale vámonos espero que no haya nada más por favor todos los días y que no me pille el bichejo que hay por ahí en el agua espérate vamos a meternos no en el submarino no me puedo meter mierda tengo que volver a la a la cosa esta a mi bicho al viento fuerte espérate vamos a irme un poco más rápido que si no llegamos mañana para que me cure por favor que me ha dejado hecho un higo ahí fuera no no me quería meter en el dedo quería meterme aquí aquí por favor voy a llorar y todo madre mía que de bichos había ahí chunguitos pero bueno hemos conseguido hades o sea eso guay y ahora ya sí que no sé qué hay que hacer ahora ya estoy un poco un poco perrotita de la vida hola buen señor ya sabes lo que tienes que hacer cureme cureme y después guárdeme la partida importante también eso hola guardar 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 en el primer slot por favor vale ahora aquí hay que hacer vamos a mirar la chuleta llamada guía esta este es lo que acabamos de mirar verdad si lucrecia escape pone aquí como emerge con el al norte de costa del sol hasta que llegues a un desierto con un río cerca sumérgete y ve directamente hacia el túnel emerge al final del túnel para entrar en una cueva secreta cerca de la waterfall con vincent en tu partida en tu partida en tu equipo para ver una escena vuelve a la me estoy perdiendo un poquito con esto vete al norte de costa del sol hasta que llegues a un desierto con un río vale me quedo con eso señor curebeto por favor ¿verdad? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿loco? no loquillo vale pues vamos a intentar eso ya me he curado en el viento fuerte este y tengo a vincent en la party porque esto tiene que estar ahí en la party vincent forever y si vamos a ver ¿qué nivel tienes ya? nivel 11 te has quedado el mismo nivel pues nada aparcamos volvemos al submarino y vamos a ver eso de Lucrecia a ver qué leche es eso costa del sol está justo enfrente me ha dicho que me vaya hacia el norte hasta un desierto con un río mira que es complicado eso un desierto con un río pero oye si me lo dice la guía será porque existe una de estas vale eso es costa del sol ha dicho al norte el norte es para allá así que hasta llegar a un desierto con un río vale bueno yo me tengo que buscar bueno aunque con lo despacio te va no sé yo a ver esto es hielo macho eso no es ah quizás es esto pero aquí no hay ningún río macho y eso es una playa no es un desierto eh ja y no puedo entrar eso también mmm no tengo ni idea dónde estará eso esto es hielito así que al norte no no está muy claro que sea al norte macho vamos a meternos por aquí por si acaso ah por aquí a lo mejor ah sí eso es un desierto míralo ah ahí está la cueva de las maravillas ya entiendo ay ay no me deja no hay una playa para aparcar por aquí porque si me has dicho que vaya con el submarino pues ah a lo mejor no creo no ándale espera cómo se movía esto ah solo ahí ahí es que hay otra cueva por aquí fíjate espérate que no veo no veo ahí espérate que voy a cambiar una cosita en el chat un momentito que me salga todo ahí ya ahí va a ver a dónde llegamos a ver a dónde me ha llevado esto anda mira aquí arriba vale y aquí qué si no puedo parar para ningún lado es que tengo que bajar por los halls no puedo si no puedo bajar de aquí no qué más que no podemos subir qué ha pasado a ver vamos a ver que igual me he dejado algo por ahí a ver esta entrada es donde hemos entrado no pues no hay nada más macho what the fuck ves que viene de vez en cuando para que te quedes tranquilo que esto funca gracias sí porque estaba yo ahí ya digo ya está ya se ha ido al pedo otra vez pues no hay nada macho pues no sé a lo mejor es que hay que entrar dentro del no dentro del submarino no puedo entrar y no puedo salir del círculo entonces ¿para qué sirve esto? ah ah tu padre que es que se puede bajar ah dale que había ahí desembarcar sí sí no sabía yo que se podía desembarcar ahí ay 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 sefirot esa voz no puede ser ah que era la voz de una tía lucrecia ¿eres tú? vincent lucrecia atrás atrás oh dios mío ¿qué ha pasado aquí? ese es vincent con el pelo cortito que guapete aunque con el pelo largo también está muy mono dios dios ven esto en el remake sí que va a ser la leche por favor un vincent valentine ahí con el pelo cortito descubriendo secretos secretosos ya te digo oh no ay mírale qué guapo con el pelo aquí ya lo vemos oh my god mírale mírale qué sexy por favor uy la lucrecia o sea que estabas enamorado de lucrecia y lucrecia se fue con otro ¿no? mientras ella sea feliz no me importa el liar todo el mundo dice lo mismo espera espera ahora leo que no me quiero perder aquí experimentar con humanos no permitiré tal cosa ambos somos científicos después de eso lucrecia tuvo un hijo le llamó séfirot pero séfirot no era hijo de de genova vale o sea es hijo de lucrecia y de ese tío random que no sabemos quién es ¿no? o sea que me imagino que genova lo que tiene de genova son las células como le pasaba a claude entonces oye ¿qué le has hecho a vicente tío? a Vicente le dejé a impasse pum a tomar a ver sabes de ahí peleas 10 veces con vincent y ahí termina la historia de vincent peleas 10 veces con vincent a ver con él no contra él en un momento he pensado contra él y digo ¿cómo? y bueno me jodas o sea que le ha hecho al niño le ha tocado le he visto le he visto que le ha estado chocateando este cuerpo es mi castigo no fui capaz de que el profesor Ghast o yo y a Lucrecia también no fui capaz de detenerlos solo podía observar y ese es mi pecado espérate ¿te han experimentado con él para transformarle en el bicho en el que se transforma cuando está en trance? Lucrecia ¿estás viva? ahora sí puedo leer Lucrecia es la incubadora básicamente o sea que le inyectaron las células de Genoban cuando estaba en el vientre entonces pobre Sefirot es muy sopechoso sí tenía que desaparecer estaba tan avergonzada de estar cerca de alguien solo quería morir pero la Genob aquí dentro de mí no me lo permitía míralo efectivamente estaban ahí estaban ahí dopándola un poco últimamente sueño menudo con Sefirot mi querido hijo jamás pude abrazarlo ni una sola vez no he podido abrazar a mi propio hijo como me puede llamar siquiera madre ese es mi mayor pecado no atrás Vincent por favor contesta mi pregunta ¿el qué? ¿Sefirot sigue vivo? me dijeron que había muerto hace cinco años pero sigo viéndolo en mis sueños está ahí está como entre medias al igual que yo sé que él no puede morir tan fácilmente por favor Vincent dímelo si que no te callas la bocota eh Lucrecia Sefirot está muerto hola Paula ¿qué tal? chisa y con ¡ah! vale chisa igual Paula de acuerdo memorizado ahí está en un momento sale oh my oh o sea hay que pelear por aquí diez veces presupongo que será por aquí bueno pues antes de eso le voy a dar el F1 que yo seguro vamos que me muero sí gracias por avisar a quien haya entrado y no me haya enterado yo porque madre mía vaya locurón lo de Twitch me cago en la leche la que me ha armado luego cuando acabe el directo cotillaré a ver si si se arregla o qué seguro que hay que pelear aquí pero vamos vaya tela no no vuelvas a entrar amigo ¿por qué has entrado? hoy 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 hola Enzo ¿qué tal? ¿seguro? ¿seguro que es por aquí? he avisado a Forster a Forster la había avisado yo por Twitter se me ha olvidado avisar a Chisa tío qué mal gracias seguro que hay que pelear por aquí o hay que salir afuera del 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 rococo este ah vale no puedes pelear fuera del lago así que tendrás que hacerlo en otro sitio vale 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 he venido por el yo-yo pero creo que he llegado muy tarde no BlueHawai en realidad es que el título se había quedado exactamente igual a como lo tenía antes no hemos estado jugando a yo-yo así que no te has peleado que se me ha jorobado Twitch y he venido a a YouTube a continuar el 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 directo por hoy nada más porque es que si no no podía seguir se ha vuelto tonto y me ha dicho que no me ha dicho Twitch no 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 y yo pues me vengo a YouTube jajaja luego veré a ver qué like se ha pasado a ver pues nada nos vamos de aquí eh se peleamos yo que sé por costa del sol mismamente que está ahí cerca hemos salido ¿no? a lejos a no perderme básicamente vale a ver a ver una playita ahí tenemos una playita ¿ya probaste la demo del remake? sí sí la probé sí ay mierda si ahí no puedo ir ah pues por aquí tampoco puedo ir gracias playas y sí 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 lo probé ha estado súper chulo la verdad aunque es cierto que hay una cosita que no me llegó a gustar que es el el que tengas que gastar parte de la barra de BTC para poder usar un objeto porque si eres un manco como yo tarde o temprano te van a matar porque no no hay tutía de usar solo un objeto o dos vale vámonos para acá hola puedes aparcar ¿sabes? aparca no puedo vaya es que no está ahí para aparcar vale la gente le flipa yo-yo parece ser vas a tener que directarlo para tu gente es que yo-yo es mucho yo-yo seguro jajaja y maza es mi canal jajaja madre mía no hay ninguna playa disponible o sea que estamos en Benidorm o qué mira allí hay un cachito menos mal operamos por aquí alejo espero que aquí las batallas sean sencillitas no me vengan aquí y me pida ese bicho de la hostia de repente tipo te aguantas jajaja para comprobarlo ya sabes ay 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 así me gusta hacer bicho que sigas dándole duro ay ay ayodo no sé por dónde vas pero será por la segunda ¿no? así que ay dios es de espalda ¿en serio? a mí me dio risa que Claude es un Ichlord no sé cómo se escribe no solo que es un Ichlord o sea agote pronto Claude o sea ojalá así siempre sabes ahí va espérate tú que ha pasado que le está ganando a la X tú fíjate sabes en vez de una pelea se me olvida que el círculo es la X luego jugaré al Kingdom Hearts estoy también con él y se me va a volver a cruzar y la vamos a armar parda una pelea vamos allá son 10 ¿no? pues nada mira ahora que quiero peleas tardan en el vale que los parió ¿será Ichlord? a lo mejor ¿no? ¿de Satornick? quizá yo tampoco lo he pillado Tekken en algún futuro o línea temporal hombre pues tengo el Tekken 7 podría ¿qué ha hecho tú? ¿qué es esto? ah vale le tengo en el para Play 4 lo que pasa es que no tengo capturadora es lo malo así que si lo hiciera sería con el micro y ya está tenéis que saber enfadarme pero bien yo con el Tekken tela pero vamos no es mala sugerencia así me pasó el modo historia porque creo que hice un nada 7 capítulos o algo así en poquísimo porque lo estuve probando y ya está 2 peleas esta es la tercera corte ascendente a ver no vaya esa es la materia que le he puesto antes ¿no? la del piun piun 3 peleas pues no tan mal me gusta esa opción tengo 3 piscinas me acuerdo de eso a ver a ver 4 bueno no están acabadas 3 y un poco aunque bueno no si quiere quitar los suyos si 4 4 faltan 6 peleas si se logra hombre claro que si de hecho mira voy a hacer una cosa ahora si vamos más rápido aunque se escuche más raro de alguna serie o algo que estoy viendo recientemente pues un montón 5 estoy con Gundam doble Z ZZ Gundam vamos estoy con Myrimasta ya ha terminado como se llama esta Hanako-kun estoy con ERP backstage pass estoy con ID invaded estoy con pet con ¿qué más estoy? no sé con Aizouken esta Aizouken la de keep your hands off Aizouken algo así ¿qué más estoy viendo? ¿algo más estoy viendo? ala no sé ¿qué más? eeeeh aizouken esta es la 5 o la 6 me he perdido la cuenta y mejor con las que no estas que acaso antes casi que sí esta es la 5 o la 6 ya he perdido la cuenta bueno digamos que es la 5 y esta que es esta por qué acaso ay vaya le he dado el primero mierda se me ha olvidado que ya tenía 2 bueno 6 ha fallado la sexta genial entonces iba bien contando esta la sexta esta pistola la tengo pendiente de ver y además que coño mi padre me llama vais a esperar un momentito a ver no jodas ¿cuánto tiempo? pues depende cuál es el el digital 5 minutos que inesperado que inesperado está en el disco 3 no en el disco 2 el 2 el 2 el 2 yo siempre le intento dar a pausa y no hay pausa aquí que mal no no si no quería entrar a la tierra hijo mío ahí serie la verdad es que no lo sé porque no se me ocurre cuál ver porque luego empiezo un anime y digo esto es una caca si empiezo un anime seguramente sea algún anime terminado pa' no estar ahí esperando semana a semana porque a veces no lo veo el mismo día que sale como le hizo Ken esta que llevo un capítulo de retraso pero vamos lo de la historia de Vincent es para sacar el link de cuadro de Vincent pues mira no me viene mal no tengo ni el segundo pero bueno bueno es tenerlo happy sugar life 0 de 10 oh Dios mío pero el opening mola eso sí que lo sé ¿cuántas llevamos? esta cual es no sé si acabo de pelear la séptima o la octava también la arma final de Vincent mira eso está bien y ni perder las cuentas macho bueno bueno doy por hecho que era la séptima por no quedarme corta ¿vale? el opening de Beastars me gusta mucho no sé por qué es que el opening de Beastars es la leche también la he visto ya casi no veo los Ops cuando veo anime yo tampoco la verdad pero algunos sí porque algunos sí están guays y hay que verlos imaginemos que esta es la octava octava novena si por lo menos nos aseguramos de que son 10 no 9 por haber contado no flaca claro si ahora tengo absorción de de todo ¿no? en Vincent los ataques elementales no le hacen nada a Vincent ¿no? en teoría 8 vamos a por el 9 pirori 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 copa y a por el décimo combate me desajara no sé qué es pero me voy a hacer rica de nueces pirorín pirorán ahí esto me recuerdo cuando intenté trapar a Abram más o menos está poniendo nerviosa ya la musiquita ya está 10 10 10 10 10 10 10 10 Llevamos diez, ¿verdad? A ver, ahora, ¿dónde estaba el coso este? Yo ni sentido de la orientación, ¿vale? Somos espectaculares los dos. Tiremos para allá. No tenía que ver qué tal el F4, que esto es muy lento. A ver, ¿era por aquí? ¿En algún lado? Sí, por ahí. ¿Nos hundimos? Hola de Japón. ¡Hombre! ¡Ako Macha Isashiburiです! A ver, vamos por acá. Hola. Ya está, ya podemos quitarlo. Una vez vi Jojo, Stardust, Crusaders y Diamonds and Breakers en un mes antes de Golden Wind. Todos hemos hecho algo así alguna vez. No, 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 no. No quería hundirme en la miseria, quería aparcar. Aparcar. Espérate, ¿qué va a ser aquí? ¿Dónde leches era? No era aquí. Ah. Ya yo. Vamos a ver. Hola. ¿Han pasado 10? Dime que sí. Sí. Lucrecia. ¡Yes! Has obtenido penas de muerte. Has obtenido el límite de caos. ¡Uh! Equipito Vincent. ¡Uy! ¿Ese es el arma más poderosa de Vincent? ¿Se baja la puntería? Bueno, vale. De acuerdo. De acuerdo. Al menos me deja las mismas... Materias. A ver lo de... Caos. Aún no puedo usarlo. Vaya. ¿Qué será? Vamos a ver cómo lo llevamos. Porque igual ha subido... Igual ha subido y no me... ¿En serio? Sí. ¿Y este no? ¡Uy! ¡Va en la leche! Funcionó. Sí, sí. Sí ha funcionado. Sí. ¡Yey! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya no sé qué vamos a hacer. Vamos a mirarlo ahora en la superguía. No hemos visto nada. ¡Uy! Ahí. No hemos visto nada, ¿verdad? ¿Claw todavía en el segundo límite? ¿Qué va? Te flipa, ¿eh? O sea... Te flipa, no. Flipa, ¿eh? Empezó siendo el que más adelante estaba. Con los límites se ha quedado atrás. Literal, no he visto nada. ¡Ah! ¿No habéis visto nada? ¿De verdad? No me digas eso, ¿eh? A ver si con el límite 3 puedes usar el 4. Ahora miro, a ver. ¡Lop! Pero no tengo el límite... Bueno, límite 4 te refieres al nivel 4. Pero tendría que salir un nombre, ¿no? ¿O algo? Uy, salía el lugar. Bueno, a ver. Vamos a volver al viento fuerte. Que supongo que lo... Bueno, espérate. Vamos a mirar primero la señora guía. ¿Sacaste el Omni Slash The Clothes en Gold Souser? Creo que no. No sé ni lo que es eso. O sea, ahora mismo. A ver qué es lo siguiente que pone en la guía esta. Key to the Ancients. Esta parte no es opcional. Pero la puedes posponer hasta después en el juego. Sumergete con el submarino otra vez. Para navegar mejor. Y sal... Sobre la... Más cerca de la... Bone Village. Esta que no es cual es. La ciudad de huesos. Sumergete y mira alrededor. O sea, mira buscando otro túnel. En el que encontrarás un ítem... De los chulos estos. Que dice llave de los ancianos. Si miras el mapa mundo. Es claramente visible que la localización de esta cosa. Está directamente debajo de la capital olvidada. Vale, vamos a ver dónde está la Bone Village esta. Ah, ahí está. Ahí arriba. O sea, por ahí. Por esa zona de abajo. Sumergirnos y buscar un túnel, ¿no? Un algo. Un algo. Vale. Tú sé el objeto ahora. A ver. Ya te digo que no. Es momento de prestar también el límite 4 de Claw. Vaya, me he hundido. Me he hundido. Para arriba, para arriba. Pues vamos a mirar a ver. ¿Cuál es el...? O sea, ¿en plan activarlo sin más? ¿Eso se puede hacer? Espérate. Voy a buscar una... ¿Recuerdas cuando te dije que acababas en esta semana? Olvídalo. ¿Por qué? Porque me pongo a hacer las misiones secundarias, ¿no? Solo un poco, ¿no? Para mejorar. Ya que a los caballeros me voy a ir olvidando de ellos. Pues... Pues qué menos que... Que tener otras cosas, por lo menos. Porque si no... Uf. Espera. Si he dicho yo que me iba a ir al viento fuerte primero. Vamos a mirar. Solo eso. Lo del límite 4 este. Ahora me guiáis porque la verdad es que no sé... ¿Qué me indicáis? Flop. A ver. Aquí, ¿no? Límite de clon. Me dice que me vaya a mi casa, básicamente. Esto se considera entrenamiento y tú no entrenabas. Same. Es cierto, yo no entrenaba. Creías que entrenaba, pero era yo. No, hombre. No, hombre. Solo coger cosas, básicamente. Más que entrenar. A ver. Esto es del otro. Uy, mierda. Esto no sé de quién es. Pero no le interesa a este señorito, así que... Esto es de... Kaisi... No. De... Red 13, dijimos. Y ya no tengo nada más. Así que no sé lo del límite 4. En todo caso con... Con Yuffie, pero... No tengo nada suyo, ¿no? Creo. Oye, gracia. Esto es que no sé de quién es. La verdad. No lo entiendo. No es para mí. Claro que no. ¿Y el caos? Pues no, no puedo. Pues va a ser que no hay nada, ¿eh? No, no sé. Y con esta... Tampoco. O sea que no. En Gold Souser. Vamos a Gold Souser. ¿Por dónde se iba a Gold Souser? Eso se iba con el bicho este, ¿no? Espérate que me acuerdo yo de dónde estaba Gold Souser. Tienes que jugar en el Coliseo. No me apetece conseguir 15.000 puntos. Suena... De Dachau Fire Cavern. Pues no sé si irá a lo de la... ¿Qué hay de los Anzins este ahora? Eso no sé de qué va. ¿Qué estoy leyendo? Digo, a ver qué más. Que ahora está en el nivel 2. Pensaba que mi gente subía al nivel 3. No, no, no. Ojalá. No, ha sido Yuffie. Ha sido Yuffie. Pues no sé. En el CD3 se pueden hacer estas cosas. Porque estoy por adelantar un poco y ya mirarlo después. Al menos velo para tenerlo en cuenta si te sale un jefe chungo. Lo de Gold Souser. O tenerlo en cuenta y ya está. Bueno, sí, vale. Sí. Claro. Vale. Ahora, siguiendo con la trama del juego. ¿A dónde leches había que ir? Porque es que no me acuerdo. Vale, esto ya lo hice. Esto ya lo hice. A la capital olvidada. Olvidada. ¿Y eso dónde coño está? ¿Y eso dónde coño está? Forgotten Village. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Forgotten Village, macho? No veo aquí nada de esto. O sea, Forgotten Village. No, Forgotten Capital. Capital, 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 capital olvidada. No lo veo. No lo veo, no lo veo. ¿Qué tal? No sale. No sale. ¿Será dónde...? Ah, no. Es verdad. Me acuerdo, me acabo de acordar. Me habían dicho de lo de Aeris Es verdad que mencionaron a Aeris Tengo que ir a donde está A donde murió Aeris ¿Dónde coño fue eso? En donde los ancianos Templo de los ancianos, ahí abajo Vale, 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 ya me he encontrado a mí misma Podemos continuar En teoría es aquí En teoría ¿Ves? Aquí lo está Entonces no era ahí ¿Dónde coño era? ¿Dónde cojo en Chorses era? En Zen Forest quizá No, no sé Bueno, nos damos una vuelta Hasta que encuentre yo el arbolito ese Si lo vi ayer, ayer lo vimos Pasamos por encima, o sea No, no, no Me he equivocado de botón Pasamos por encima, que estaba el árbol ese, está feo Vamos a acotellar Yo creo que va a ser el continente al lado No sé, algo me dice que no Que no está por aquí Ahora es cuando me tocó la gamba Y se estaba por ahí A ver, a ver si Y aquí es lo de Goldfather Vale Esto es lo del cohete Pueblo mío, este Lo de Nanaki Ahora sí me salió el nombre ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Bueno, da igual No podemos entrar, así que Esto es donde peleamos contra los chitos O sea, en la casa del pollo del... Loco Pues no sé Pues iba a ser en este continente Entonces Lo que pasa es que no me acuerdo de dónde Aquí es donde estaba la materia oscura Ahí no que ese pueblo está destruido Esto es Yunnan Que es de dónde venimos Para eso va a ser el continente del norte Ya que vamos a terminar de mirar por aquí Esto de aquí Esto es una casa que no sé No sé qué pueblo es ese ahora mismo Así es donde le he hecho ses Esto es lo de los Chocobo Y debéis notar 40 enemigos Y para el tercero 56 Vamos, mirad No sabía yo esto Pues bueno, bueno saberlo Vamos al continente del norte A ver si encuentro yo El puñetero árbol de las narices Esto es... Mi ciudad Ah Ah Ahí está, desgraciado Míralo Aquí, aquí, aquí Fue aquí donde fuimos Creo Adelantis Avantis Por aquí Supongo que habrá que entrar por ahí Para ir para abajo Ay, sí Bueno, pero ya no hace falta Que busque nada, ¿no? Pues ala Vámonos Supongo que ahora Tendrá que ver la materia Que Aeris perdió Y se fue al fondo del lago, ¿no? Quizá No lo sé Aquí ya conseguí la materia Ya no hay ninguna materia más por ahí rodando Así que genial Oh, es verdad El camino este horroroso Que me perdí yo Tengo que pasármelo otra vez De verdad ¿Qué es lo que es? Estillas que bailan Vale, ahora quitan Una miseria Qué bien Qué gusto Pero ya Me deja de bailar un poquito Baila Que ritmo Te sobra A tomar por saco Mira, Klaus ha cansado Ha dicho A tu casa Habéis bailado demasiado Pues alante ¿Me tengo que hacer todo? Espero que no sea muy largo Porque lo que yo recuerdo Era un poco larguito No, hombre, no No me hagas minimalia Mira, mira Un chivico Qué cookie Para adelante Ajá Vale, pues no era tan largo Como yo imaginaba Mejor Ahora va Nos hacemos todo esto Y resulta que no era ahí Y me veo, vamos Esto era delante Todo, ¿no? Creo No estoy segura Con el pez ese Que no me dejaba pasar Si no me deja pasar Pues mal, vamos ¿No era por ahí? Bueno, da De acuerdo Te voy para adelante Ah, sí Sí, sí Era aquí Aquí fue donde Está cayó Bueno Ahí fue donde La enterramos Entre comillas Más bien Míralo Si está el puto pez ¿Cómo quito de ahí el pez? No puedo entrar Pez Pez Vaya ese pez No Vamos a leer La señora Guía Vamos a ver Supongo que esta será La capital olvidada ¿No? ¿No? Vamos a ver ¿Qué? No 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 Sí, ahí ya he estado. ¿Sabes que dejemos allí? ¿Sabes que dejemos allí? Sí. Nada. Hop back. Entonces, déjame al lado. Al lado. Left y luego me ha dicho Right. Ha. Eh. Bueno, vale. Ok. No. 51.600 puntos en el colegio con el saucer. Para el... La leche, vamos. Que te tienes que estar ahí un rato largo, ¿no? Pues aquí no me dice nada este pollo. Así que me iré a la izquierda y luego a la derecha. Esto es un poco raro, ¿no? O sea, esto es la capital olvidada, ¿no? No viene aquí un... Míralo, ciudad olvidada. No me ha salido ninguna escena. Me está vacilando. El clown me está vacilando. Vamos a hacer lo que he leído. Izquierda, derecha. Vamos a ver. Pues está lejos, eh. Parece que está en la... La intersección iba a salir que no, eh. Vamos a leerlo otra vez. Antes de moverme... Hay que poner aquí intersección. Míralo. Gira a la izquierda. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vete a la izquierda. Y luego a la derecha. Esta es mi derecha. Pero aquí no hay camino, así que va a tener que ser... Ah, sí, sí hay camino. Ay, ay, ay. Vamos a ver a Klaus corriéndose. Ah, que se está aquí. Ah, ya veo. Ahí sí, ahí sí que yo ya he leído por ahí. Eh, eh. ¿Qué van a ver? Paladitas. Espérate que no me quiero gastar mis... Mis penes, eh. Por si acaso. Espera, que yo soy un humano y voy por la escalera. ¿Se le ocurre algo al ver esto? Paciencia, paciencia. Uy, paciencia, paciencia. Braza al Gélico. No sé lo que es, pero me encanta. No, pues si que era por arriba entonces. Señor, ¿cómo llevo yo hasta allí? Ah, vale, por ahí. Entendido. Uy. Ey, no. Vuelve, vuelve. Ahora. Ahora sí. A ver, buen señor. A ver, buen señor. Las luces de los ancianos resuenan en esta cámara, clamando una sola cosa. Me encanta. El planeta se enfrenta a un peligro. Un peligro que ni el poder humano ni el infinito poder del tiempo pueden siquiera alcanzar. Dicen que lo único que podrá salvarnos es encontrar a Sanctus. Mira, otra magia, que bien. Sanctus. Sanctus es la magia blanca más poderosa. Es el polo opuesto de Meteo y es nuestra única esperanza para salvar el planeta. Sanctus se aparecerá si un alma pretende llegar al planeta. ¡Oh, oh, oh, oh! Meteo, armas, todo desaparecerá. Y quizá incluso nosotros. ¿Incluso nosotros? Es el planeta el que decide. Lo que es bueno para él o es malo para él. Todo lo que sea mal desaparecerá. ¡Oh, oh, oh! Me pregunto si nos salvaremos de la quema. Hombre, pues así a priori yo diría que no. ¿Y cómo vamos a buscar a Sanctus? Debes llevar puesta la materia blanca, la cual vincula el planeta y la persona. Entonces puedes hablar con el planeta. Si tu oración lo alcanza, la materia blanca se vuelve de color verde claro. ¡Ajajaja! La de... Claro, ahora sí es la de Iris, ¿eh? Entonces estamos acabados. Pichá, que me acuerdo yo. Te tendrías que acordar tú. A Iris tenía la materia blanca. Se le cayó al del altar cuando murió. Ya sabes dónde está, hijo. No se puede hacer nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A este le encanta reírse con Joss! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mirad esto! A ver, miremos. Está escrito en el idioma de los ancianos. ¿Puede leerlo? ¡Oh, oh, oh! ¡Ni una sola palabra! Ok. No es momento para bromas. No soy una de los ancianos. Jamás podré entender su idioma. Pero si mi vieja vista no me falla, mirad lo que hay debajo de la escritura. Hay dos notas gravateadas en tiza, donde no llegan los rayos del sol, y la otra dice llave. El investigador que descubrió este lugar debió haber intentado descifrar el texto, y seguro que utilizó sus últimas fuerzas para traducir solo esas dos frases. Una llave, pero ¿para qué? No estoy segura, pero probablemente sirva para resolver este rompecabezas. Incluso puede tener alguna relación con lo de Aeris. Así que esas notas indican dónde está la llave, ¿no? Bueno, me quedaré aquí y seguiré descifrando la escritura. Supongo que la llave debe estar en un lugar donde no llegan los rayos del sol. Vuelve aquí si logras encontrarla o te quedas sin ideas. Tal vez haya descifrado más texto para entonces. Dice aquí el clodo. ¿Ya has traducido algo? Es donde puede estar la llave, recordad eso. ¿Tiene que estar aquí dentro de la ciudad olvidada? Porque si es así, lo tenemos más fácil que si no tenemos ni puñetera idea. Perdón. No. Y si me voy por el de al lado, ¿dónde acabo? Ojo. En el mismo sitio. Bien. Pues nada. ¿Dónde no alcanzan los rayos del sol? ¿Dónde no alcanzan los rayos del sol? Pues en una cueva. O algo así. Mira aquí, aquí que hay una casita. ¿Esto qué es, por cierto? ¿El idioma de los ancianos? No entiendo nada. Maravilloso. Esto, esto te quería yo ver a ti. No, está buceando con el submarino a tomar por saco. ¡Está afuera! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Puedo guardar. Sí. Vale, pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Solo 20 minuticos más. Porque... Tengo que hacer un par de cosillas. Pero bueno. Eh... Mañana... Seguimos. En Twitch. Si no van mal. Por Dios. Que lo descubrieron mañana, ¿verdad? Cercos se lo ha visto venir. Sí, sí, sí. Mañana lo miramos. Pues eso. Mañana vamos fuera con el submarino. A ver a dónde hay que ir. Y ya está. Por hoy lo dejamos aquí. No voy a seguir haciéndolo en YouTube. A menos que me quede más remedio. Siempre estoy en Twitch haciendo los directos ya. Eh... Así que nada. Si habéis estado aquí. Y queréis seguir viendo Final Fantasy 7. Id para Twitch. Yo ahora voy a estar mirando. A ver qué leche falló. A ver si soy capaz de encontrar. A ver la causa o qué demonios. Y... Nada. Pues nos vemos mañana. Bye bye.